¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar probando Green Face Clown y vamos a darle, primero que nada, settings. Ya saben que me gusta acá checar los gráficos. No hay nada, vamos a darle play. Es un juego de terror, más no sé cuál sea la trama o qué es lo que vaya a pasar, así que lo averiguaremos juntos. Fiona, Fiona, no sé quién es Fiona. Tal vez la Fiona anda en la tienda de computadoras descargando juegos y viendo los videos del tío Megafire. Mira, todos idiotizados al circo. ¿Qué pasa? ¿Por qué se están subiendo todos como si nada? ¿Esa es Fiona? Ah, sí era Fiona. Y el payaso ese, hola, se le dio buen paquete, ¿trabaja en DHL o qué? ¿Qué pues con ese payaso? Y luego es calvo. Ya se va el hijo de Zupin Floyd. Ah, se los llevó al circo. ¿A dónde esos payasos se llevan a los niños? ¿Por qué Fiona está con ellos? No podemos ir por Fiona. ¡Ah, perro! ¿Seguir al payaso? Ir con el sheriff. Nosotros somos hardcore, así que vamos a seguir al payaso. Ir con el sheriff y acá hablarle a la chota, eso es para cobardes. Nosotros nos vamos a ir con los payasos, hijos de Zupin Floyd. Y luego se ve perroncillo, ¿eh? Hijo de Zupin Floyd, ya me estoy arrepintiendo, mejor le hubiéramos hablado al sheriff. Ir con el payaso es para cobardes. Los valientes vamos con el sheriff, a ver, vamos a esperar. ¡Ah, mira! Ya los llevan todos payaseados. Por acá, babosos. ¡Holó! De uno en uno. Tú sí, tú sí. Tú no. ¡Ah, tú no! ¡Ah, póngase la máscara, perro! ¡Vámonos! Y la obligaron a Fiona a ponerse la máscara. Returbio, las puertas ni sirven de ahí del payaso circo ese pirata. ¡Ah, perro! Presto un hide. A ver, vamos a desescondernos. A ver, ¿a dónde tenemos que ir? I need enter to... Ah, necesito entrar al teatro. Voy a checar la otra puerta. Pues mira, de entrada le voy a ponchar las llantas al camión. A ver, o sea, ¿puedo correr? ¿Soporte para Justin tendrá a todo esto? Y no tiene soporte para Justin. ¡Oh, sí tiene soporte para Justin! Pero solo el movimiento. ¡No, Mónica! A ver, ¿qué tenemos por aquí? Una... Ah, una lista como de... De qué es lo que ha estado pasando. Tenemos que buscar otra puerta. ¡Uh, aquí está el límite! A ver, ¿esta es una puerta? No. ¿Esta es una puerta? No, eso es como un localito. Esa es la puerta principal, pero pues obviamente esa está cerrada. ¡Oh! Sonó el alarma. ¡Oh! Van a venir los payasos por mí. Encuentro otra manera de entrar. Agarramos el camión, lo prendemos y tumbamos la puerta. ¿O qué? Creo que sí voy a tener que ir al camión, pero... Ah, mira, de hecho la puerta estaba abierta. ¡Qué burro! ¿Qué es eso? ¡Oh, una máscara! ¡Ah! ¡Ya entendí! Me tengo que... Acá... ¡Uh! Ya me mascaré, mira. ¡Oh, mira! Aquí los llevaban. Pues no está mal, ¿eh? A ver. ¿Aquí nos vamos a poder esconder o qué? Oh, sí, mira. Ahí como cuando te escondes de tu tío. ¡Ah, vámonos! Ya con la mascarita me va a dejar entrar a la puerta, mira. Goto Clown Door. Vamos a la puerta de payaso. Corle, corre, perro. Ta, 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 ta. Ahora sí. ¡Qué hubo! No que no me dejaban entrar. ¡Ah, ya! Misión cumplida. ¡Oh, y un anunciecito! ¡Ah, qué burro! Según yo le tenía el internet apagado. No sé si me deje jugar con el internet apagado. A ver, ¿lo apagamos o qué? Vamos a apagarlo. Igual, un anuncio por una misión, pues está bien, ¿eh? Goto The Basement. A ver, vamos al basement. ¿Qué hay por aquí? Retro. ¿Una máquina de sodas? ¿Puedo comprar una o qué? Insert Coin. Oh, no tengo. No tengo coins. Por acá también hay otra máquina. ¿Me podré esconder aquí, por ejemplo? Mira aquí. ¡Ah! Allí hay un coin. Ese es un coin. Ah, coin. Ahí está. Gíralo. Ah, vámonos. A ver, ¿me puedo agachar? Vamos a echarle aquí el coin. No sé para qué. No sé por qué en una situación como esta compraríamos una... This will come Fiona. Ah, ándale. Mira, el batillo se preocupa por su amiga. Dice que esto le va a gustar a Fiona cuando la encuentre. Que la va a calmar. Una bebida energetizante que le va a dar energías. Y este batillo cree que la va a calmar. Oh, ¿puedo abrir aquí o qué? Oh, se escucha algo. Se escucha algo. Cierrele, cierrele. Agáchate, agáchate. Agáchate, agáchate. Espero que no me haya visto. Espero que no me haya visto el hijo de su pin Floyd. Sí, le traigo una moneda. ¡Ay! Ahí está, ahí está el hijo de su pin Floyd. Espero que no venga para conmigo. No, ya me cargó el payaso. Oh, le abrió, pero no me vio. ¡Oh, se fue! Se fue, payaso menso. No me vio. ¿Le abrimos o qué? No, no, no. Escóndete, escóndete. Say hello to your new family. Oh, se llevan a los morrillos. Ahí los llevan. ¡Uf! De la que me salvé. ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Levántate, baboso! ¡Levántate! ¡Corre, baboso! Por acá no puedo correr, carajo. Espero poderme esconder acá en el... Espero poderme esconder acá en esta vaina. ¿Sí o qué? ¡No! ¡Escóndete! No seas retrasado. A ver si no entra el payaso por aquí. Creo que lo perdimos. ¿Le puedo cerrar aquí al puertón o qué? ¡Y! Pero ya no me van a dejar entrar. ¿Por qué perdí la máscara? ¿O sí me va a dejar entrar? ¿Está en verde? Ah, sí. Sí me dejó entrar. Ya la hice. Bueno, me había comprado... Por aquí anda todavía el payaso. Pero no sé de dónde. Anda de aquel lado. ¡Oh! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Córrele, baboso! ¡Córrele, baboso! ¡Entra aquí, entra aquí! ¡Ah! Ahí hay un niño, ahí hay un niño. ¿Qué hago con el niño? ¡Eh, baboso! No, no, ¿qué baboso? ¡Tómate una soda! O sí le ando dando... Sí le ando dando un... Un sodazo al payaso, la neta. Aquí me voy a esconder atrás de las sillas. Y ya entró. ¿No me vio o qué? Viene por el niño, mira. Se lo... ¡Uh! Se lo va a llevar. Ah, no, anda revisando el vato. Lánzale esa, lánzale esa. Lánzale la coca. Un cocaso, un cocaso. Órale, perro. Ah, no se dio cuenta del cocaso. ¡Ah! Hijo de su pinfloy. Sí me vio o no me vio. Sí, está bueno, hombre. Ya sabemos que eso va a calmar a Fiona, baboso niño. Dice que me puede oler, dice el vato. Pues no me encuentra el baboso. No me va a poder oler muy bien. Vámonos tranquilos por aquí, caminando. A ver si no lo vemos por aquí cercas. ¿Qué hay por acá? A ver, open. O sea, este batillo nomás va por la Fiona. Este batillo es todo un Don Juan. Nomás va por la morrita. Ahí le valen puro chorizo a los otros compitas que tienen atrapados. Y doors locked. No puedo poner de pie, Simón. ¿Puedo investigar aquí en la compu? No puedo. Ábrele aquí, nene. Por aquí hay... Ah, no puedo pasar para allá. Y me va a agarrar el payaso, ¿no? Que venga de acá el payaso. Uh, a lo mejor por acá anda Fiona. Aquí no está Fiona. Fiona, eres tú, Fiona. Ah, no es una puerta que lleva aquí a donde mismo. A lo mejor por aquí me encuentro a Fiona. Uh, no me deja. Pues, ¿cómo carajos encuentro a Fiona si no... No está la babosa Fiona. A ver, ¿compro otra soda? No, para aquí quiero otra soda. Ahí tampoco estaba la Fiona. Ah, por acá abajo, mira. Aquí hay una... Un camino alterno para ir abajo. A lo mejor aquí está la... ¡Ah! La fregada. Me agarró el payaso. Me cargó el payaso más bien. Bueno, amigos. Yo por aquí voy a dejar este gameplay. Espero lo hayan disfrutado. Si les gustó, dejan un like. Si no les gustó, dislike. Y, pues, nos vemos en la siguiente, amigos. Chido, igual la vimos. Ánimo. Bye. Eh, ¿qué pasa? ¿Qué es esto de Reveal Items? ¿Por qué ya no me dejó? No. Ah, crearon una distracción. Y era con la soda, pero ya no me dejó.